¡Suscríbete al canal! A ver, Sir, ¿qué le pasa? Pues que Cas, estos días pues se debió dar un golpe o hacerse daño en su manita y le está costando un montón mantenerse de pie y nada, ahora no lo podemos sacar fuera porque está, bueno, como hospitalizado para monitorizar cómo evoluciona su manita está con medicación, tan pequeñito ya con medicación pero bueno, está bastante mejor, estos días ni siquiera movía su pierna, nada y ahora ya, bueno, ya empieza como a estar más cómodo a intentar moverse, pero como ven veis, al ponerlo en el suelo automáticamente se tumba porque no se sostiene, porque le duele un montón, pero bueno está con antiinflamatorio y y la verdad es que, bueno va evolucionando bien pero se cae todo el rato, pobrecito entonces nada, está a reposo estos días, lo estamos vigilando un montón y allí en la jaulita pues lo tenemos mucho más más controlado que aquí fuera porque al final se puede dar un golpe en cualquier sitio o con valle, incluso subirse uno encima del otro y hacerse daño pero bueno, aquí bueno, lo sacamos ahora un momentito afuera para que tome el sol y ¡uy! todo bien corazón no te asustes y nada, lo estamos vigilando cuidándolo mucho y a ver como esto me evoluciona ¿verdad mi amor? pobrecito aquí, aquí escóndete, escóndete qué mono yo creo que no queda queda un poquito ahí lo que vais a hacer es coger en en el sitio donde podéis coger vale, por ejemplo la más tierna es arena ¿no? ¿no? ¿no?